Hola hola, aquí Pedro y yo, bienvenidos al canal. Estamos aquí con mis minions porque os voy a hablar en este vídeo de cuál produce más, si el de nieve o el de clay. Tanto el minion de clay como el minion de nieve son bastante eficientes, son una buena manera de conseguir dinero. Hace unos meses estuvimos haciendo una provecilla, una comparación entre los dos y vimos que aunque el minion de nieve era muy eficiente, tenía un problemita porque si se le ponía el super compactor 3000, hacía bloques de nieve encantada, pero los bloques de nieve encantada tenían un problema con el precio, el precio no estaba bien puesto en relación a las bolas de nieve que costaba fabricarlo y entonces, bueno, pues se perdía dinero. A no ser que estuvieses pendiente del minion para estarlo vaciando a cada rato y que no hiciese bloques encantados, estabas perdiendo dinero. El tema es que ahora han arreglado ese problema con el precio de la nieve y entonces, ahora sí, podemos volver a repetir la prueba a ver cuál de ellos produce más dinero. Pues bien, yo he estado realizando esta prueba, he estado probando lo que producen en una hora, lo que producen en 6 horas y lo que producen en 12 horas, un poco para tener una muestra amplia y no tener distorsiones. Y bueno, os voy a contar en este vídeo cuáles son las conclusiones que he sacado. Primero vamos a explicar una cosa. Un minion de nieve en la capa 11 y con cubo de lava encantado produce cada 5,2 segundos. Un minion de clay en la capa 11 y con cubo de lava encantado produce cada 12,8 segundos. Aproximadamente, este minion, el de nieve, es 2,5 veces más rápido que este, ¿vale? Pero sin embargo, lo que produce el minion de clay, es decir, la arcillita, es 3 veces más caro que la nieve. Ya sabemos que ambos producen 4 unidades cada vez que cosechan. Entonces, podemos decir, este es 2,5 veces más rápido, pero este produce 3 veces más caro. Todo nos llevaría a pensar que con el de clay podemos producir más dinero, pero sorpresa, no. El que más dinero produce ahora mismo es el de nieve y os voy a decir por qué. La clave está en esto, en el diamond spreading. Ya sabéis que cuando le ponemos un diamond spreading, los minions producen de forma random diamantes. Estos diamantes tienen una probabilidad, como digo, aleatoria de producirse cada vez que el minion pica su material base. En este caso la nieve, en este caso la clay. Entonces, ¿cuál es el tema? Este minion, al ser mucho más rápido, entra en juego esa aleatoriedad muchas más veces que en el minion de clay. Es decir, este tiene muchas más probabilidades de producir diamantes. Bueno, no es que tenga más probabilidades, tiene más oportunidades, ¿vale? Tienen la misma probabilidad, pero este al producir cada menos tiempo, tiene más oportunidades de que esa función random diga, ahora sí, diamantito. Entonces, ahí es donde está, digamos, la diferencia. Yo he estado, como digo, haciendo pruebas con estos dos minions con una hora, con seis horas y con doce horas. Esas pruebas, el objetivo que tienen es, como el diamond spreading produce de forma random, un poco, digamos, mitigar la distorsión que puede haber por esa aleatoriedad. Porque al ser una cosa random, se podría dar el caso que este haya tenido más suerte con el random que este en un momento dado y parezca que produce más diamantes. Pero en realidad, a medio y largo plazo, siempre este va a producir más diamantes porque, como digo, produce 2,5 veces más rápido. Es decir, hace tiradas, digamos, a ese juego de azar de producir diamantes 2,5 veces más que el otro. Y ahí es donde está la diferencia. Si comparamos lo que producen uno y otro, nos daremos cuenta que el de nieve produce un 12,5% más de dinero que el de clay. En las pruebas que he estado haciendo, por ejemplo, poniéndolos seis horas, he observado que el de nieve producía 14.716 monedas y el de clay producía 12.744 monedas. Y como digo, he hecho también una prueba más larga de 12 horas y con 12 horas el de nieve ha producido 28.884 monedas y el de clay ha producido 25.644 monedas. Como vemos, aproximadamente un 12,5% más el de nieve en ambos casos, con lo cual hace que este minion ahora mismo esté muy indicado para ganar dinero. Y bueno, seguramente si solo vendemos los materiales bases sin vender el diamante, ganaría el minion de clay, ¿vale? Pero ya digo, la diferencia está en el diamantito. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, primero, pues que hay que tener todos los minions de nieve que se puedan... Ahora bien, los minions de nieve ya sabéis que no se craftean, no se pueden fabricar igual que los de clay tan fácilmente. Los minions de nieve se obtienen abriendo regalos de los que se sacan en el evento Season of Jerry que tenemos aquí. Muchas veces la gente no va a tener tanto acceso a los minions de nieve como se tiene a los minions de clay. Entonces mi recomendación sería, pues bueno, conseguir todos los que se pueda, todos los minions de nieve que se pueda llevar al level 11 sin rayarse mucho con esto por varias cosas. Primero porque es caro subirlos. Segundo porque no es tan fácil conseguirlos como otros minions porque te tienen que salir en el regalito. Y tercero porque yo pienso que esta velocidad de generación de los minions de nieve está muy muy cheta y cabe la posibilidad de que sufran un nerfeo. Total, ya hemos visto nerfeos en este servidor muchísimas veces. Sin ir más lejos, los minions de clay antes eran más rápidos, ¿vale? Con lo cual no es de extrañar que un minion que está produciendo cada 5 segundos, pues lo nerfeen. Lo nerfeen porque sí, porque es carne de nerfeo, ya está. Entonces, bueno, mi recomendación sería tener un poco, para producir mucho dinero, tener una explotación de minions, pues un poco mitad y mitad o bueno, clay y los que podáis de nieve. Si se pueden tener todos de nieve, pues todos de nieve, pero sin perder de vista la clay porque, como digo, esto es carne de nerfeo casi seguro. Y ya está. Y con eso un poco os estaríais asegurando que estáis produciendo mucho dinero y además estáis un poco asegurados de que si el día de mañana esto sufre un nerfeo, pues bueno, vosotros tenéis vuestros minions de clay ahí para no dejar de ganar dinero de repente y tenemos que poner a craftear los minions de clay desde cero o lo que sea. Quizás nos sorprenden, quizás no lo nerfean nunca, ¿vale? Pero ya digo, 5,2 segundos con cubo de lo encantado es muy rápido. Imaginaos además con Foulflex y todas estas cosas, produce súper rápido, esto produciría súper rápido. Así que, bueno, lo he dicho, puede ser que algún día nos den un susto y los rebajen. Y en el momento de hacer este vídeo, pues están muy de moda los minions de producir pollos. Aquí veis que tengo una pequeña granja con minion de pollos que seguramente quitaré porque, digamos, la ganancia de esto está en vender huevos súper encantados y los huevos súper encantados se están, digamos, su precio se está moderando. Al principio tenían un precio muy alto porque, obviamente, mucha gente los necesitaba para las pet y poca gente estaba produciendo huevos, pero con el paso de los días la gente se ha ido haciendo granjas de este tipo y produciendo huevos y, claro, el precio de ese huevo súper encantado ha ido bajando y es posible que lo vaya haciendo más. Por dos cosas, porque hay más gente produciendo huevos y porque hay menos gente que tenga la necesidad de esos huevos al tener ya ciertas mascotas y todo eso. Digamos, se ha equilibrado la oferta y la demanda y los huevos súper encantados ya no se van a vender ni a 3 millones ni a 2 como se vendían antes. Con lo cual, estos minions seguramente los quitaré y me centraré todo en producir nieve y lo que no pueda de nieve, Gly, y así poderle sacar el máximo de rendimiento a miscelot para minion. Otra cosa que cabe destacar es que este minion de nieve stackea la nieve en forma de 64, pero cuando lo pasamos a nuestro inventario, como podemos ver ahí, a nosotros nos stackea en forma de 16. Son un poco incómodos al vaciarlos porque el inventario se te llena muy pronto y hay quien dice que se puede hacer este truquito que es quitar el minion, así vamos a hacerlo con este. Se puede hacer este truquito que es quitar el minion, ¿vale? Quitarlo entero y te da los stacks de 64. Lo que pasa es que esto, bueno, es algo incómodo porque habría que andar quitando y poniendo el minion cada 2 por 3. Esto ya depende un poquito de gusto, cada uno que haga lo que quiera, si alguien se quiere entretener en hacer esto cada vez, sabe que puede obtener las bolas stackeadas en 64 simplemente haciendo eso, ¿vale? Quitando el minion, dándole aquí a pick up minion, pues eso, no se transforman en stacks de 16 como por ejemplo va a pasar aquí, lo vais a ver. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos, quien se quiera entretener andarlos quitando y poniendo todas las veces a cambio de tener las bolas stackeadas, a mí personalmente no me gusta hacer eso, yo prefiero pillarlas, si tengo que ir muchas más veces a vender pues voy, o incluso una forma de vaciarlos es pillar solo los materiales encantados y ya está. Ir así que tampoco se tarda mucho y creo que es mucho más cómodo y dejarle el resto de materiales ahí dentro para que los compacte con el SC3000 y ya está. Y bueno, pues nada más de momento, espero que este vídeo os haya sido útil, que os ayude a ganar mucho dinero y aprovechar al máximo vuestros slots de minion para producir lo máximo posible con esta cosa tan cómoda que son los minions que ya sabéis que producen dinero incluso cuando tú estás offline, es la verdad, yo creo que de las mejores cosas que tiene este Skyblock, el sistema de los minions y de producir dinerito incluso cuando no se está jugando. No olvidéis dejarme vuestro like si os ha gustado este pequeño tutorial, esta pequeña revisión y nos vemos en el próximo vídeo, chao chao, hasta luego.